El ojo, un sistema complejo, capaz de proyectar las imágenes del mundo exterior y de trasladarlas al cerebro. Cuando observamos un punto, en nuestra retina se forma en realidad una imagen degradada, una mancha emborronada que tiene asimetrías. El grado de ese emborronamiento, el concepto sobre lo que es demasiado borroso, demasiado nítido o una imagen neutra, depende de nuestra experiencia visual. Un grupo de investigadores del CSIC ha determinado por primera vez el código que cada persona emplea para percibir nítidas las imágenes. Según el estudio, se consideran menos emborronadas aquellas imágenes degradadas por imperfecciones similares a las presentes en los propios ojos. Los resultados tienen implicaciones clínicas, ya que distintas patologías o correcciones oculares pueden cambiar la orientación del emborronamiento mediante cirugía o usando lentes. También demuestran que, aunque nos empeñáramos, no nos gustaría ver a través de otros ojos.